El siguiente es un programa mixto para todo usuario. Para todo usuario. Una producción nacional de Onda, la superestación. Así somos. Un encuentro de saberes, aromas, y tradición. Onda, la superestación presenta Campo, Café, y Ciudad. Con Werner Gutiérrez, y Norberto Rincón. Feliz día, Venezuela. Feliz día, Zulia, Táchira, Barina, Sapure, Mérida, Truguillo, Lara, portuguesa, los llanos orientales colombianos. Y hoy también, feliz día, Argentina, quien estará con nosotros en Campo, Café, y Ciudad. Un nuevo encuentro de saberes, aromas, y tradición. Feliz día, Norberto Rincón. Feliz día, tengan todos. Muchísimas gracias por estar aquí atentos con nosotros en su programa Campo, Café, y Ciudad. Y como siempre, le damos gracias a Dios por este nuevo día y esta oportunidad de llegar a todos ustedes. Y agradecemos de una manera especial también a todos nuestros patrocinantes aliados que hacen posible que este programa llegue a todos ustedes. Ellos son Tecnoagua, la nueva agricultura, Induzalca, la sal que une a los venezolanos, Fegalago, unidad y organización garantizando la eficiencia productiva. Azoproco, orgullo de la acuicultura venezolana. Kifuca, somos soluciones para el agro venezolano, asegurando máxima nutrición y rendimientos al menor costo. Al bloque de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago de Maracaibo, potencia de la producción de alimentos de Venezuela. Café JP Gourmet, la pureza del grano, con su dulce y recio sabor, de los buenos, el mejor. Y vamos a estar trabajando para ustedes en Maracaibo, por Onda, la superestación, la ciento siete punto tres FM. En la presidencia, Máximo Flores Velásquez, en la jefatura de producción, Néstor Sánchez, en la jefatura de operaciones, José Cheo Uzcategui, en los controles, José Raulito Gil, en la dirección del programa, Yahaira Villalobos, en la producción del programa, Bernadette Medina, en la asistencia de producción, Álvaro Montilla, Douglas Paz, y Daniela Castellano. ¿Quiénes les acompañamos? Werner Gutiérrez y Norberto Rincón, certificado de locución, cincuenta y cinco mil ciento veintidós, todos bajo la dirección de Luis Cabrita Linares. Werner. Y Campo Café y Ciudad se retransmite también por onda noventa punto tres FM en Acarí Guaraure, en el estado portuguesa, bajo la dirección de Freddy Orellana. En San José de Perijá, a través de Sabana, la noventa y ocho punto cinco FM, siempre adelante, en la dirección de Joan Gutiérrez y en la operación de Omar Martínez. En la Villa del Rosario, por Rosario noventa y cinco punto nueve FM, pensada en ti, bajo la dirección de Luis Moreno, y la producción de Dixon Silva. En Machiques de Perijá, a través de Sierra, la noventa y nueve punto uno FM, tu FM sin fronteras, en la dirección de Marcos Márquez, y en la operación de Jerónimo Madariaga. En Santa Bárbara del Zulia, por sur del lago Estéreo, noventa y uno punto nueve FM, la nuestra, director Henry Gutiérrez. En Santa Bárbara de Barina, Sideral Estéreo, la noventa y ocho punto nueve FM, en la dirección de Ángela Marisa Carvajal, y en la operación de Wilson Pulido. En Carora, Estado Lara, por Carora FM, cien punto cinco, el mejor sonido en radio, director, Carlos González Campo. En Socopó, Estado Marinas, por Radio Premio, la ciento tres punto nueve FM, la ganadora, con la dirección de Rodolfo Niño. En Nureña, Estado Táchira, a través de RBI noventa punto nueve FM, la primera en la frontera, dirección Freddy Daza. En Canaguá, Estado Mérida, por progreso y amistad, como tú la querías, la noventa y nueve punto tres FM, dirección Amado Molina. En La Fría, Estado Táchira, por Sonora, ochenta y nueve punto cinco FM, tremenda radio, dirección Rafael Rosales. En San Cristóbal, Estado Táchira, por éxtasis noventa y siete punto siete FM, en la coordinación de José Luis Rincón, y la coordinación operativa de Henry Márquez. Y por visión agropecuaria online, desde Acarí Guaraure, Estado portuguesa, dirección, Gilberto Esteba Grillet, triple W, visión agropecuaria punto com punto ve. Y en Nueva Bolivia, y Caja Seca, Nueva Bolivia, Mérida, Caja Seca, Zulia, por la emisora Comunión, primeros en todos, la noventa y tres punto uno FM, bajo la dirección del permítero Carlos Márquez, y la producción de Gonzalo Carmona. Roberto, hoy le damos la bienvenida a esta nueva emisora Comunión noventa y tres punto uno FM, primeros en todo, emisora que está ubicada en Nueva Bolivia, Estado Mérida, ampliamos la cobertura en Mérida, pero también desde allí, vamos, cubrimos la Panamericana, que dirige al sur del lago, desde Tucaní, hasta Sabana de Mendoza, en el estado Trujillo, por supuesto, también en Caja Seca, municipio Sucre, estado Zulia, donde es la sede de Agasur, Asociación de Ganaderos del Sur del Lago de Baracaibo. Por cierto, tenemos que agradecer a toda esta gente la gestión y delicada y fina gestión que hicieron para que lográramos esa transmisión y sumar más oyentes en todo lo que es la zona baja de Trujillo, Zulia y Mérida, incluso. Sí, agradecer de verdad al médico veterinario Juan Mejías, presidente de Agasur, su gestión, su apoyo, igual que Daniel Ariza, presidente de Aganaco, quien ha sido principal impulsor de que Campo, Café y Ciudad cubra todo el Sur del Lago de Baracaibo. Agradecer de manera muy especial a todas las gestiones de los ingenieros agrónomos Carlos Cordero, productor del sector La Rosario, pero también de Gabriel Valenzuela, ingeniero agrónomo, colega, su esposa, Célida Fonseca, también estuvo atento a que, atenta a que Campo, Café y Ciudad llegara al Sur del Lago. Nixon Díaz, comerciante, productor de la zona, y también la profesora Imelda Flecher. La verdad que a todas esas almas de buenos corazones, gracias por permitir que Campo, Café y Ciudad, a través de Comunión 93.1 FM, llegue a todo el Sur del Lago, desde Sabana de Mendoza en Trujillo, hasta Tucaní, Estado Merida, por supuesto, pasando por el Sur. Bueno, así, muchísimas gracias a todos, y así, damos inicio a este programa, y por eso ahora los invitamos a que sintonicemos, o tenemos algunos otros avisos, bueno. No, agradecer también las salutaciones de tantas personas durante esta semana del Día del Ingeniero, el 28 de octubre. Ah, muchísimas gracias. Fue el celebrador del Día del Ingeniero, a todos los profesionales de la Ingeniería de Venezuela, saludar a a nuestro amigo allá en en Rosario, que estuvo de cumpleaños, el productor de Rosario 95.9 FM, Dixon Silva, estuvo de cumpleaños esta semana, y por supuesto, Campo, Café, Ciudad, Segunda. Y también una persona muy importante para todos nosotros, la profesora Carmen Castro, que estuvo de cumpleaños ayer. Ayer. Nuestras extensivas felicitaciones y bendiciones. Dios no las mantenga siempre así jovial, hermosa, emprendedora, inteligente, sabrá que sí. Roberto, vamos a música. Sí, claro. Vamos ahí a los controles con música para todos ustedes. Aquí están los hijos de la noche para alegrar, a los que estén tristes y se quieran consolar, al golpe del cuatro y al compás del cantar, todos se van en busca de su pareja para bailar, pero mire que aquí están los hijos de la noche para alegrar, a los que estén tristes y se quieran consolar, al golpe del cuatro y al compás del cantar, todos se van en busca de su pareja para bailar, y así bailandito, bien pegadito, sobre un ladrillo dirá, no hay quien baile el tango merengue, como baila el negro Tomás. Y al terminar, te diré a tolondrado, mi amor, no hay quien le dé al berengue, como la negra de honor, y así bailandito, bien pegadito, sobre un ladrillo dirá, no hay quien baile el tango merengue, como baila el negro Tomás. Y al terminar, te diré a tolondrado, mi amor, no hay quien le dé al berengue, como la negra de honor, y así bailandito, bien pegadito, sobre un ladrillo dirá, no hay quien baile el negra de honor, aquí están los hijos de la noche para alegar. Y ahora, vamos a un momento de publicidad. Comienza feliz y optimista el día, acompañado del mejor sabor y aroma del mundo, el de café JP Gourmet, granos cultivados en los Andes Venezolanos, que tras una rigurosa selección, son procesados con un tostado medio, y presentados en un hermoso empaque que garantiza frescura y calidad. Disfruta del exquisito aroma de café JP Gourmet, en grano o morido, en sus distintas presentaciones, búscanos en tu tienda de confianza. Despierta tu ánimo con café JP Gourmet, la pureza del grano, con su dulce y recio sabor, de los buenos, el mejor. Asoproco, somos una organización dedicada a impulsar el desarrollo de la industria camaronera en Venezuela, con una clara política de compromiso y responsabilidad social. Buscamos abrir y consolidar nuevos mercados, garantizando el cumplimiento de los procesos y trámites exigidos a nivel nacional e internacional. Nuestro norte es avanzar hacia una industria acuícola y pesquera inocua, sostenible, diversificada, eficiente y competitiva, fortaleciéndola de manera permanente con la incorporación de nuevas tecnologías y la capacitación del talento humano. Síguenos en Instagram como arroba asoproco o escríbenos al correo asoprocosulia.com, asociación de productores de camarones de occidente, asoproco, orgullo de la acuicultura venezolana. Kifuca, somos soluciones para el agro venezolano. Nuestros productos son reconocidos internacionalmente por su excelente calidad. Fertilizantes con un alto aporte nutricional en macro, meso y micronutrientes. Te ofrecemos atención personalizada y la atención más ajustada a tus necesidades y requerimientos. Estamos en Naraure, en el Centro Comercial Plaza Mayor, y en Valencia, en el Centro Comercial Concepto La Granja. Llámanos al cero cuatro doce dos seis ocho siete seis siete dos y al cero cuatro catorce cuatro ocho dos cinco nueve cero cero. Ubícanos en Facebook como Kifuca y síguenos en Instagram como arroba Kifuca. Ingresa a la triple W Kifuca punto com y conoce todo lo que tenemos para ti. Somos Kifuca, soluciones para el agro venezolano, asegurando máxima nutrición y rendimiento al menor costo. El bloque de asociaciones de productores agrícolas y ganaderos de la cuenca del lago de Maracaibo, constituido por Aganaco, Agade, Argat, Ugas Cruz, Agasur y Criabúfalos, trabajamos día a día para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos, así como a través de la acción social nos solidarizamos con las necesidades de los habitantes de nuestra región. Bloque de asociaciones de productores agrícolas y ganaderos de la cuenca del lago de Maracaibo, potencia de la producción de alimentos de Venezuela. Fegalago, Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, afiliados a la Federación de Ganaderos de Venezuela, Fedenaga. Hoy más que antes, los productores enfrentamos el enorme desafío de producir más en condiciones adversas, con recursos cada vez más escasos y costosos. Por eso, el promover la unidad y la eficiencia es nuestra meta. Síguenos en Instagram como arrobafegalago1990, Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, unidad y organización garantizando la eficiencia productiva. La sal siempre está presente para dar sabor a nuestras vidas. En Induzalca nos encargamos de producir, distribuir y comercializar salmuera, sal refinada, molida e industrial para abastecer a los sectores alimenticios, agropecuarios e industrial. Somos Induzalca, la salud en tu hogar. Te invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales, arroba Induzalca y arroba Juanos. Para pedidos, llámanos al 0261-281-50 al 65. Estamos en la avenida 17, sector Los Aticos Maracaibo. Induzalca, Monte Blanco, Cruz de Oro y Cóndor, la sal que une a los venezolanos. Tecnoagua, la nueva agricultura, ofrece inoculantes y la línea de productos de reactivación biológica para el tratamiento integral de suelos y cultivos. Nuestros productos ayudan a mejorar la biodisponibilidad y la asimilación de los nutrientes del suelo, logrando plantas mejor nutridas, incrementando sus defensas, alcanzando un mejor rendimiento y calidad de sus cosechas. Ingresa a la www.tecnoagua.net y conoce nuestro protocolo completo. Ubícanos en nuestras cuentas de Twitter e Instagram. Comunícate al 0414-792-7548 o al 0414-856-3457. Escribe a consulta arroba Tecnoagua.net. Estamos en el Centro Comercial San Giuseppe, Avenida Los Pioneros Araure Portuguesa. Estás escuchando Campo, Café y Ciudad. Por Onda, la superestación. Por Onda, la superestación. Sembramos el conocimiento para tener un mejor país. Semillas del saber. Sí, así fue. Ya estábamos, ya habíamos escuchado antes de volver acá. Escuchamos Los Hijos de Nadie, de Eduardo Serrano, la versión de Iván Pérez Rossi. Y vamos a continuar acá ahora con Semillas del Saber, Werner. Así es, ya tenemos en línea al ingeniero agrónomo egresado de la UNEYES, Wilber Arias. Wilber además es productor agropecuario, es consultor nacional e internacional y es presidente de Kifuca, compañía anónima. Soluciones para el agrovenezolano asegurando máxima nutrición y rendimientos al menor costo. Wilber, bienvenido a tu programa Campo, Café y Ciudad. Con Wilber vamos a tratar los factores a considerar para un plan óptimo de fertilización en arroz. Buenos días, Wilber. Muy buenos días, Werner. ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos a tu programa de Campo, Café y Ciudad, y compartir parte de nuestras experiencias y conocimientos en el área de fertilización en arroz. No, para nosotros es un honor, Wilber, de verdad que sí. Hay muchos temas que tratar que yo sé que en otras entrevistas las vamos a conversar. Para quienes nos escuchan, Wilber es uno de los cinco mejores productores de tomate industrial del mundo para una de las empresas que produce derivados del tomate. De eso lo vamos a hablar en otro programa. Wilber, hoy vamos a hablar de arroz. ¿Qué factores debe tener en cuenta el productor agropecuario al momento de planificar su plan de fertilización en este cultivo? Perfecto. Mira, un productor, como productor debemos tener en cuenta por lo menos ocho factores que nosotros consideramos que son los que limitan la productividad de los cultivos, y específicamente el cultivo del arroz. La planificación es súper importante para poder alcanzar rendimientos de alta productividad. Mira, nosotros decimos que el suelo, si nosotros tenemos que conocer el suelo en el cual vamos a desarrollar el cultivo, el clima, el agua de riego, la semilla que vamos a sembrar, el manejo agronómico, que le vamos a aplicar al cultivo, específicamente la nutrición, y por supuesto, el agricultor. El agricultor es el más importante, tiene que integrar y manejar y lidiar con todos estos factores que afectan la productividad. Si hablamos de suelo, pues nosotros necesitamos conocer qué tipo de suelo, cuál es el, cómo te digo, cómo está estructurado ese suelo, cuál es la física y la química de ese suelo, para poder determinar las fuentes y los grados de fertilizantes a aplicar, ¿ok? Entonces, para nosotros es muy importante saber de que tenemos que realizar análisis de suelo, interpretar adecuadamente dichos resultados, porque dependiendo de los mismos es que vamos a poder nosotros determinar el tipo de fertilizante a aplicar y las cantidades, ¿ok? Otro de los factores es el clima. Para nosotros es importante conocer cómo van a ser las tendencias del clima, de cómo se va a comportar el clima para diferentes ciclos. Por decirte algo, el ciclo norte-verano que vamos a enfrentar ahorita, pues nosotros deberíamos inferir sobre las condiciones climáticas que vamos a tener en el ciclo. Esto nos da una idea de qué es lo que nosotros requerimos de las condiciones y cuándo tomar la decisión de siembra, o sea, determinar la fecha de siembra del cultivo. Cuando hablamos de agua, de riego, es importante hacer un análisis de dicha agua, ya que debemos conocer cuál es el grado de pH de la misma para determinar la dureza del agua. O sea, el agua de riego es importantísimo para el cultivo y de ella depende toda la... ¿cómo te explico? La relación suelo-agua-planta. La planta, todas las reacciones químicas que ocurren en el cultivo del arroz están prácticamente interrelacionadas. Si yo aplico fertilizante, ellos tienen que pasar a la solución del suelo. Si tenemos aguas que tienen dureza, presencia de carbonato, pues vamos a tener reacciones químicas que nos van a bloquear la absorción de uno u otros elementos. Entonces tenemos que considerar la cantidad a recomendar de elementos esenciales como potasio, como potasio, como zinc, boro, los micros, que cumplen su función específica en la planta. Por otra parte, cuando hablamos de semillas, tenemos que tener una semilla de alto vigor, sería certificada, que nos ayuden a expresar el potencial de rendimiento con el programa de fertilización recomendado. El manejo agronómico es importantísimo también, porque si el agricultor no hace las labores en el momento preciso, que el cual el técnico le recomienda las aplicaciones de los, tanto de los fertilizantes como de los agroquímicos, para el control, un buen control de maleza, un buen control de plagas, un buen control de enfermedades, eso también va a limitar el rendimiento del cultivo del arroz. Wilmer, te quisiera interrumpir un momentico, porque en la medida que vas explicando, Norberto y yo, que ya tenemos algunos años de graduados y de formados como estudiantes, veo que hay un cambio de paradigma importante hoy en día, al momento de establecer un plan de fertilización. Antes, yo me acuerdo de las famosas recetas, ¿no?, que le daban a uno en los cultivos. Le decía tantos kilos de triple 15 o tantos kilos tal, usted le aplica tanto de uria, era como una receta, ¿no? Y hoy veo que es mucho más complejo. Se ve que hay muchos factores a considerar, ¿no? Es correcto, de hecho, inclusive nosotros consideramos que tenemos que realizar un análisis de suelo para conocer cuál es la fertilidad del suelo y, por supuesto, una vez que proponemos un programa de fertilización, debemos realizar un análisis foliar al cultivo para saber qué cantidad de esos elementos que nosotros estamos aportándoles lo está absorbiendo realmente el cultivo. Y de esta manera podemos hacer un equilibrio y un balance verdadero del plan nutricional, ¿ok? Por otra parte, anteriormente, bueno, como tú dices, la receta. No podemos manejar por receta ninguno de los cultivos, ni el arroz, ni ningún otro, porque los cultivadores tienen un patrón de extracción y cada uno de sus elementos cumple una función determinada. Aparte de eso, se interrelacionan unos con otros, porque nitrógeno trabaja asociado con potasio, trabaja asociado con zinc y con boro, ¿ok? Y cada uno de ellos son bases para incrementar los rendimientos. Entonces, cuando hablamos de un plan de fertilización, no podemos pensar nada más en NPK, como normalmente el agricultor le daba la receta. Son 16 elementos que requieren las plantas. Ahora, ¿cuánto podemos aportar nosotros? Tenemos uno que nos aporta el ambiente, que es el carbono, el oxígeno, el hidrógeno. Ahora bien, nosotros manejamos muy bien, entre comillas, el nitrógeno, porque, o sea, recomendar dosis de nitrógeno alta no quiere decir que tengamos nutrición en el cultivo. Tenemos que hacer un balance de la nutrición. ¿Qué pasa? Que el nitrógeno va asociado con potasio, ¿ok? Una relación uno a uno sería lo ideal. Por supuesto, cuando manejamos un plan de fertilización donde incorporamos otros elementos esenciales que son los secundarios como magnesio, azufre, calcio, zinc, boro, comenzamos a entender de que ellos se interrelacionan entre sí. Por decirte algo, la molécula de clorofila es su núcleo, el átomo central es magnesio y tiene cuatro enlaces de nitrógeno. ¿Ve? Entonces, aquí están haciendo un efecto asociado nitrógeno y magnesio. ¿Ok? Entonces, es importante considerar cada uno de los elementos. Ok, Wilmer, recordar a los oyentes que estamos conversando con Wilmer Arias, presidente de Kifuca. Ahora, Wilmer, una vez que el que el obviamente el tiempo es muy corto, ¿no? Pero una vez que el agricultor con su técnico que lo asesora ha considerado todos estos factores, ¿existe en el mercado venezolano en estos momentos, a través de por lo menos de tu empresa Kifuca, la disponibilidad a las diferentes fuentes de cada uno de esos elementos? ¿Tienen ustedes en estos momentos, por lo menos, para abordar el ciclo norte verano en la siembra del arroz? Sí, sí, sí. De hecho, nosotros estamos abocados a a buscar, a seguir buscando soluciones para el agricultor. De hecho, manejamos entre doce y catorce productos registrados donde podemos diseñar programas de fertilización considerando cada uno de estos elementos. Por decirte algo, tenemos fertilizantes químicos de alto grado en potasio acompañados de elementos secundarios y menores, específicamente magnesio, azufre, zinc, boro. Estos fertilizantes, pues, nosotros con nuestras experiencias que hemos realizado programas de fertilización hechos a la medida, pues, y por supuesto a la capacidad de de adquisición del agricultor. Ok, Wilmer, y. Porque a veces. Una pregunta, y ustedes tienen, eh, prestan asesoría técnica, están ubicados en las diferentes zonas de producción, ¿cómo hace un productor que requiera el esa asesoría y pueda y necesite esa experiencia que ustedes han tenido para preparar su plan de fertilización? ¿Cómo los contactan ustedes? ¿Dónde los ubica? Bueno, específicamente por las redes sociales, en Instagram, hemos tenido mucha interacción, igualmente por nuestros teléfonos, nos han, se han comunicado con nosotros, y hemos dado respuesta a a estos productores. Por supuesto, eh, mira, en por decirte a Buenaria Portuguesa, donde prácticamente, eh, yo he desarrollado mi, mi, mi profesionalismo, y soy agricultor de la zona, eh, muchos agricultores amigos, pues, me llaman, me llaman a mi directo, eh, mi teléfono directo está en las redes sociales, y, eh, me puede, se pueden comunicar con nosotros. Ok, bueno, entonces, le damos las gracias a Wilmer Arias, ingeniero agrónomo, presidente de Kifuca, además es productor y consultor, ya nos decía, en las redes sociales, eh, Instagram, aroba Kifuca, pueden contactar a la empresa y pedir asesoría técnica para preparar un plan de fertilización, no solamente en arroz, sino en el resto de los cultivos, este, considerando todos los factores que mencionamos. Muchas gracias, Wilmer, y esperamos en próximo programa tenerte con nosotros para hablar el tema del tomate industrial. Saludos, hermano. Bueno, gracias a todo tu equipo, y bueno, espero que nos contactemos pronto, gracias. Seguro, seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias, y continuamos acá, y vamos a disfrutar de la buena música. Gloria a ti, hasta señora, de mi pueblo bravo y fuerte, que en la vida y en la muerte, ama y lucha, canta y llora. Autóctona, virgen, de rostro bronceado, milagro encantado, te exorna los pies, con risos y hondas de armónico al lago, y reina del lago, te digando quién. Gloria a ti, hasta señora, de mi pueblo bravo y fuerte, que en la vida y en la muerte, ama y lucha, canta y llora. Vieron tus sienes con líneas plasmadas, y neas llamaradas de eterno brillar, por eso mi tierra que el trópico inflama, el sol te proclama, la reina inmortal. Gloria a ti, hasta señora, de mi pueblo bravo y fuerte, que en la vida y en la muerte, ama y lucha, canta y llora. La entraña fecunda del suelo nativo, por ti fluye un vivo tesoro sin fin. ribera, si llano, laguna, si sierra, reina de mi tierra, te llamen a ti. Gloria a ti, hasta señora, de mi pueblo bravo y fuerte, que en la vida y en la muerte, ama y lucha, canta y llora. Y porque mi casta florezca en virtudes, tus excelsitudes, proclame la grey, reina de mi tribu, tu llamándote en tanto, la dicha o el llanto, nos volve a ver. Y escuchamos a los chiquinquireños con gloria a ti, este hermoso himno a nuestra virgen chinita. Esta es una buena hora para que compartamos un café con... Y vamos a compartir esta sección de compartamos un café de JP Gourmet. Y para eso tenemos como invitada acá a la ingeniera Jenny Vitora, que es representante de ventas de esta marca que se llama Café JP Gourmet. Y queremos hablar de eso que hemos mencionado por allí, como tema y como eslogan, el dulce y recio sabor del café venezolano. Vamos a conversar sobre eso porque el café es una bebida que nos acompaña a todos en particular, en distintas edades. Y lo puedo decir que hasta mi nieto, que tiene apenas, no llega a cuatro años, y ya cómo saborea su traguito de café y cómo lo disfruta. Y yo creo que eso es como algo, no es tan frecuente porque los niños no deberían estar tomando tanto café, pero ya él empieza a disfrutarlo. Pero lo que quiero decir es que todos, sin importar la edad, es una bebida que llegó y ha quedado para quedarse desde la historia, desde que ingresó a César. Bienvenida, Jenny, a tu programa Campo, Café y Ciudad, para que saludes. Y quisiéramos saber un poco eso de lo que ustedes producen, el café que nos llega a todos, especialmente aquí en Maracaibo y en la zona occidente del país. Muy buenos días. Ante todo, muchas gracias al programa Campo, Café y Ciudad por invitarnos. Muy a gusto es estar aquí para dar a conocer un poco más sobre Café JP Gourmet, un café de excelente calidad, 100% puro, y fabricado en el estado de Trujillo, en Boconó. Eso le voy a decir, en Boconó. ¿Qué características existen en Boconó y en particular en el estado de Trujillo que les permite tener esa calidad de café? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el secreto? Bueno, son muchas las condiciones, ¿verdad? Para las cuales debe presentarse un trabajo excelente, ¿verdad? Para lograr un buen café. Pero todo trata, ¿verdad? Es de la altura, ¿verdad? De las plantaciones. Como todos bien sabemos, Boconó, conocido como el Jardín de Venezuela, tiene a sus alrededores, ¿verdad? Unas montañas, ¿verdad? Donde todos los caficultores, ¿verdad? Tienen plantaciones de café. La altura, a más de 800 metros, ¿verdad? Nos da un café de excelente calidad. Aparte de eso, el procesado de este café, ¿verdad? Tiene mucho que ver. Una de las condiciones básicas para nosotros lograr un café de excelente calidad es obtener la materia prima de excelente calidad. Y eso viene acompañado del lavado. Del lavado del café. Nuestra materia prima es café verde. Y esto tiene mucho que ver, ¿verdad? Para lograr ese toque especial que nosotros tenemos como eslogan y como punta de lanza, lograr esa pureza del grano. Ofrecerle a los clientes, ¿verdad? A los consumidores, un café de alta calidad y a precios accesibles. Qué importante eso, ¿no? Que la gente comprenda que el café, para que tenga calidad, tiene que venir cumplir con algunas características. Por ejemplo, en las zonas de producción, un nivel de altitud en donde estén las plantaciones, por encima de los 800 metros. Y además, que el manejo durante el cultivo y el proceso sea el adecuado, es decir, con prácticas agronómicas amigables con el ambiente, que no usen esos pesticidas que son tóxicos y venenos y que se acumulan en los cultivos y en lo que luego se procesa. Y luego, el proceso esmerado del procesamiento, desde el secado, el tostado, todo eso ayuda a que se mantenga una calidad. O sea, porque nada hace con hacer todo eso si la calidad de lo que trae el insumo es bajo o es pobre. O se tienen plantaciones de baja altitud y, por lo tanto, la calidad no es buena. ¿Cómo saben ustedes que su calidad, o sea, todo el que vende dice que vende quizás lo mejor? ¿Por qué ustedes dicen que tiene una excelente calidad y una calidad gourmet? Porque cuando se habla de gourmet, quiere decir que es de un gusto refinado para el paladar del que lo disfruta. Exactamente. No solamente nuestra palabra cuenta. Nosotros estamos certificados por la Corporación Venezolana del Café como Café Gourmet. Para esto, ¿verdad?, se necesita cumplir una serie de requisitos y condiciones, las cuales nosotros en mayo del 2017 cumplimos a cabalidad. Aparte de eso... O sea, que desde mayo del 2017 ustedes tienen una certificación... Estamos certificados por la Corporación Venezolana del Café, al igual que las diferentes marcas que se comercializan a nivel nacional. Pero aunado a eso, les quiero comentar que es muy importante, el año pasado, en octubre, ya hace un año, se hicieron unas pruebas de anaqueles, la Corporación Venezolana del Café, en la cual resultamos aptos para seguir certificándonos. O sea, fue como una recertificación las pruebas de anaqueles. Las pruebas de anaqueles consisten en que la Corporación hace un recorrido en la ciudad de Caracas y toma las muestras directamente del estante de los... Completamente al azar. Exactamente, cualquiera. Ustedes no saben en dónde van a tomar. No, incluso, bueno, esa es una de las pruebas más reconocidas por la Corporación, por eso mismo, porque viene directamente del estante y es al azar. Entonces, ellos hacen todas las pruebas rigurosas y de 20 marcas solo pasaron 6 marcas, ¿verdad? La Prueba Gourmet, y de las cuales Café J.P. Gourmet quedó de número 1. ¡Qué orgullo! Sí, nosotros tenemos... Gracias. Nosotros tenemos todos los certificados, las contancias respectivas, y por eso nosotros queremos dar a conocer al consumidor y al público en general estas características y condiciones especiales que tiene el Café J.P. Gourmet. O sea, que hay eso del dulce y recio sabor, de los buenos es el mejor, no es solo un eslogan, ¿no? No, no, está certificado, comprobado y garantizado por la Corporación. Qué bueno, bueno, eso da garantía también y confianza al consumidor, ¿por qué? Porque hay muchos mitos, ¿no?, alrededor del consumo del café que es adulterado, que si le adicionan café tostado, ¿cómo se llama? Cáscaras de coco, maíz tostado, he escuchado decir, y que lo mezclan para poder rendir y sacarle un dinero adicional de forma truculenta, ¿no? O sea, fraudulenta, quise decir, pero... Entonces, ¿quiere eso decir entonces que el café que ustedes tienen aquí en su empaque, por cierto, que tenemos acá en el estudio algunas presentaciones? Háblenos de estas presentaciones y distintas presentaciones que ustedes tienen. Bueno, Café JP Gourmet, en un inicio, hace aproximadamente, ya van a ser cuatro años, nosotros salimos al mercado con la presentación de un cuarto de kilo, que se conoce muy bien como 250 gramos. Era un empaque bronce, un empaque que fue en los inicios de JP Gourmet, pero a medida que pasó el tiempo, pues nos quisimos actualizar, ¿verdad?, para darle gusto al cliente, para que fuera más llamativo. Este empaque ha sido todo un éxito, viene en 200 gramos la presentación, en 500 gramos también, que sería el medio kilo, ¿verdad?, tanto para el café molido. Tenemos una presentación de kilos de café en grano, que también es de excelente calidad. Y para hacer el espresso. Sí, para hacer el espresso. Prácticamente los baristas más reconocidos de la ciudad lo tienen como favorito. Estamos nosotros muy orgullosos, ¿verdad?, porque en verdad todo ese esfuerzo que ha hecho la gran familia de JP Alimentos, ¿verdad?, ha dado sus frutos, sus resultados. ¿Y quiénes son JP Alimentos? O sea, ¿se puede hablar de ellos? ¿Quiénes son? Bueno, ellos son, esa es una empresa familiar, ¿verdad?, fundada hace aproximadamente cuatro años, en la cual dos hermanos, ¿verdad?, que aún apuestan y siguen creyendo en este país, emprendieron el proyecto, ¿verdad?, y en conjunto con muchas ideas y aportes de todo el grupo familiar, este, dieron a cabo este proyecto y este sueño que ya hoy vemos concretado con el café JP Gourmet. Este, son dos hermanos, ¿verdad?, por eso sus iniciales. En verdad, el café ha calado aquí en Maracaibo, San Francisco, enormemente. Este, hay personas que ya lo buscan, lo ubican, este, gusta mucho por eso, por su, por su frescura, por su pureza, ¿verdad?, porque es un café muy rendidor, ¿verdad?, es muy accesible al público y en estos momentos se están haciendo esfuerzos bastante extraordinarios, ¿verdad?, de inversión para promocionar y publicitar el café, porque inicialmente nosotros estábamos muy, este, bueno, con todas estas circunstancias económicas muy cortos, entonces estábamos llegando solamente a los distribuidores, pues, este, básicos, este, los canales altos, los supermercados de la ciudad, ahorita prácticamente estamos presentes en todas las áreas de los canales medios y bajos y, pues, nos contenta mucho que seamos uno de los favoritos del consumidor, pues. Sí, correcto. Incluso, por ejemplo, yo no los conocía y a partir de hace ya como casi dos semanas empezamos a comprarlos y a consumirlos en mi casa y puedo dar fe de la calidad y la excelencia. Ahí, José Guerrero, un oyente, nos escribe, dice que si nos podías explicar cuál es la diferencia entre un café gourmet y otro diferenciado que no sea gourmet. ¿Existe alguna clasificación que pueda explicar eso? Sí, la Corporación Venezolana del Café, ¿verdad?, tiene una serie de requisitos a cumplir para el gourmet. El gourmet, sencillamente, ¿verdad?, es un café que viene mezclado de dos tipos de lavados de café. Viene por el lavado tipo número uno y tipo número dos, ¿verdad?, y en esa mezcla es que se da el gourmet. O sea, el sabor, la taza, el cuerpo, la acidez, todas esas características, ¿verdad?, que tiene que cumplir para ser un gourmet, ¿verdad?, lo obtiene sencillamente con las mezclas de los diferentes tipos de lavado del café. Y imagino que en el tueste también, ¿qué se le hace? Exactamente. Porque es ahí donde adquiere el aroma. Por eso, o sea, son muchas condiciones las cuales hay que cumplir y por eso el proceso de calidad nuestro es sumamente riguroso desde la selección de la materia prima hasta la distribución final. Por cierto, Jenny, estamos conversando con Jenny Vitora, gerente de venta o representante de venta de Café JP Gourmet, para acá, para el estado Zulia. Los productores de la zona, ¿qué quieran arrimar su cosecha allá a esa torre factora? ¿Dónde se tienen que dirigir? ¿Qué requisitos o protocolos ellos deben cumplir para poder calificar y poder arrimar sus productos allí? Bueno, muy importante, los productores tienen que estar inscritos en la asociación de cafeteleros de la zona. ¿De Boconó? De Boconó. ¿Por qué? Porque ellos tienen que cumplir una serie de condiciones que les exige la asociación, ¿verdad?, para poder suministrar las características muy especiales de esa materia prima. Eso tiene que ver mucho con el lavado del café. También las condiciones que ya comentamos antes de la altura. Según la altura de la plantación, también es una condición muy importante. Entonces, todo esto, ¿verdad?, aparte del procesamiento como tal, del tueste, ¿verdad? Nuestro tueste es un tueste francés, un tostado medio. No es como el italiano, que el italiano es un tueste fuerte, ¿verdad? Le da más amargura. Exacto, que a mucha gente también le gusta porque le gusta su café cerrero fuerte. Nuestro café, por eso decimos que es en tal sentido dulce, ¿verdad?, aun cuando no le agregues azúcar, porque todas esas condiciones se cumplen. Todas las condiciones de altura, de selección de materia prima, y hacia eso vamos. Toda esa selección de todas las condiciones para cumplir un criterio de calidad, un producto aceptable al público. Ya hay para ir cerrando, Jenny, importante, las personas que tienen negocios acá y que quieran adquirir este producto, ¿a quién se dirigen y cómo los contactan ustedes? Y tengo aquí un saludo de Fran, dice, compra el mejor café de la bolita del mundo. Y te saluda también Yaris Vitora y Yarismín Vitora. ¿Qué son tus hijas o son tus hermanas? ¡Las quiero! Ellas estaban pendientes, ellas estaban pendientes. Bueno, para contactarnos a nosotros acá en Occidente, ¿verdad?, existen unas páginas en las redes, JP Alimentos, Piso B es la primera, la principal, que los contacta directamente con la Casa Matriz, que es la empresa, JP Alimentos. Seguido, Café JP Zulia, ¿verdad? También nos pueden contactar por allí. Y según en el estado que este es a nivel nacional, Café JP Gourmet lo atiende la zona de Valera, Café JP Piso Distrito Capital, la zona central, y así sucesivamente. Todas las redes que tengan Café JP Piso, Valencia, Mérida. Ahí pueden ubicar la zona ya específica, la localidad. Exactamente, para contactar a su distribuidor y que les hagan llegar el café a sus mesas. Bueno, disfrutamos entonces el café. De esta manera damos finalización a esta entrevista de Compartamos un Café con Jenny Vitora y Café JP Gourmet. Muchísimas gracias, Jenny, y hasta otra próxima ocasión, porque JP va a estar patrocinando esta sección de Compartamos un Café de ahora en adelante. Muchísimas gracias por hacerse aliados de este programa Campo Café y Ciudad, bienvenida siempre. Y a ustedes vamos a identificar con un... No, vamos a escuchar una grabación de... Sí, que es de Fegalago, informa. Debe estar... ¿La tienes allí y ya lista? Ok, vamos a los controles y vamos a escuchar esta grabación y aquí seguimos en el estudio con Jenny Vitora. Gracias a ustedes por la invitación. Amigo ganadero, amigo productor, te habla Isidro Rincón, delegado de la zona norte de la cuenca del lago de Maracaibo. Representando a sus asociaciones bases, Agadú y Ubalá, invito a todos los productores de Venezuela a vacunar nuestros rebaños para una Venezuela libre de aftosa. Sí podemos, adelante, el campo es la solución. Muy buenos días, amigos productores. Por aquí les habla Hugo Pereira, director zonal costo oriental del lago por Fegalago. Invito a todos los productores a nivel nacional a sumarse a la campaña de vacunación contra la siebra actosa, la cual comenzó el 15 de octubre hasta el 15 de diciembre. No habrá prórroga. En favor a todos los agremiados, poner un granito de arena, cuidemos nuestro rebaño, que nosotros debemos velar por la sanidad de nuestros animales. Buenos días a todos los radioescuchas de este prestigioso programa Campo, Café y Ciudad. Quien les habla, Jesús Rincón, director de la zona occidental de Fegalago. Es para hacerle un llamado a todos los colegas y amigos ganaderos que se unan a nuestra lucha en contra de la fiebre aftosa. Los invitamos a pasar por nuestras asociaciones bases donde les estaremos dando información sobre el precio de la vacuna, sobre todo lo concerniente a nuestro plan de vacunación que culmina el 15 de diciembre. Por favor, amigo ganadero, apégate a nuestra lucha. Necesitamos erradicar la fiebre aftosa que durante tantos años nos ha hecho tanto daño. Necesitamos exportar tu producto. Porque seguimos sembrados en Venezuela. Esto es Campo, Café y Ciudad. Por Onda, la superestación. Y Lanchester interpreta el merengue El Papagayo, original de Gustavo Carusí y Amado López. Por Onda, la superestación. La superestación. Quiero hacer un papagayo volador multicolor para remontar las nubes y llegar donde está Dios Para remontar las nubes y llegar donde está Dios Quiero hacer un papagayo volador multicolor Para remontar las nubes y llegar donde está Dios Para remontar las nubes y llegar donde está Dios Tres francas tiene mi papagayo Una amarilla cual sol de mayo Una amarilla cual sol de mayo La franja azul, el mar y el cielo Con siete garzas, siete luceros Con siete garzas, siete luceros Y el rojo fuego del cardenal Sangre de héroes y libertad Sangre de héroes y libertad Quiero hacer un papagayo para aprender a volar Y que juegue con el viento Y que juegue con el viento la bandera nacional Y que juegue con el viento la bandera nacional Tres francas tiene mi papagayo Una amarilla cual sol de mayo Una amarilla cual sol de mayo La franja azul, el mar y el cielo Con siete garzas, siete luceros Con siete garzas, siete luceros Y el rojo fuego del cardenal Sangre de héroes y libertad Sangre de héroes y libertad Quiero hacer un papagayo para aprender a volar Y que juegue con el viento la bandera nacional Y que juegue con el viento la bandera nacional Y que juegue con el viento la bandera nacional Y que juegue con el viento la bandera nacional y que juegue con el viento la bandera nacional. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo, tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierten tus besos. Tus sextos sentidos sueñan conmigo, sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo, sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra, te envío canciones de 440, te envío las fotos cenando en Marbella, y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo, no me importa qué dice el destino, quiero tener tu fragancia conmigo, y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos, te envío poemas de mi puño y letra, te envío canciones de 440, te envío las fotos cenando en Marbella, y cuando estuvimos por Venezuela. Y así, así me recuerdes y tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, mucho cuidado, cuidado, Marta, yo te digo, me tienes en tus manos. Cuidado, mucho cuidado, no importa que diga el destino, quédate conmigo, ten, lo quiero todo de ti, tu labio, tu cariño, lo prohibido. Te envío poemas de mi puño y letra, te envío canciones de 440, te envío las fotos cenando en Marbella, y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente, que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Y teníamos a Carlos Baute y Marta Sánchez en Colgado en tus manos. Y vamos a un momento de publicidad. Comienza feliz y optimista el día, acompañado del mejor sabor y aroma del mundo, el de Café JP Gourmet. Granos cultivados en los Andes venezolanos, que tras una rigurosa selección, son procesados con un tostado medio y presentados en un hermoso empaque que garantiza frescura y calidad. Disfruta del exquisito aroma de Café JP Gourmet, en grano o morido, en sus distintas presentaciones. Búscanos en tu tienda de confianza. Despierta tu ánimo con Café JP Gourmet, la pureza del grano, con su dulce y recio sabor de los buenos, el mejor. A Soproco, somos una organización dedicada a impulsar el desarrollo de la industria camaronera en Venezuela, con una clara política de compromiso y responsabilidad social. Buscamos abrir y consolidar nuevos mercados, garantizando el cumplimiento de los procesos y trámites exigidos a nivel nacional e internacional. Nuestro norte es avanzar hacia una industria acuícola y pesquera inocua, sostenible, diversificada, eficiente y competitiva, fortaleciéndola de manera permanente con la incorporación de nuevas tecnologías y la capacitación del talento humano. Síguenos en Instagram como arroba a Soproco o escríbenos al correo asoprocosulia.gmail.com Asociación de Productores de Camarones de Occidente A Soproco, orgullo de la acuicultura venezolana. Kifuca, somos soluciones para el agrovenezolano. Nuestros productos son reconocidos internacionalmente por su excelente calidad, fertilizantes con un alto aporte nutricional en macro, meso y micronutrientes. Te ofrecemos atención personalizada y la atención más ajustada a tus necesidades y requerimientos. Estamos en Naraure, en el Centro Comercial Plaza Mayor y en Valencia, en el Centro Comercial Concepto La Granja. Llámanos al 0412-268-7672 y al 0414-482-5900. Ubícanos en Facebook como Kifuca y síguenos en Instagram como arroba Kifuca. Ingresa a la triple W Kifuca.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Somos Kifuca, soluciones para el agrovenezolano, asegurando máxima nutrición y rendimiento al menor costo. El bloque de asociaciones de productores agrícolas y ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, constituido por Aganaco, Agade, Argat, Ugas Cruz, Agasur y Criabúfalos, trabajamos día a día para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos, así como a través de la acción social nos solidarizamos con las necesidades de los habitantes de nuestra región. Bloque de Asociaciones de Productores Agrícolas y Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, Potencia de la Producción de Alimentos de Venezuela. Fegalago, Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, afiliados a la Federación de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA. Hoy, más que antes, los productores enfrentamos el enorme desafío de producir más en condiciones adversas con recursos cada vez más escasos y costosos. Por eso, el promover la unidad y la eficiencia es nuestra meta. Síguenos en Instagram como arroba Fegalago 1990, Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, unidad y organización garantizando la eficiencia productiva. La sal siempre está presente para dar sabor a nuestras vidas. En Induzalca nos encargamos de producir, distribuir, comercializar salmuera, sal refinada, molida e industrial para abastecer a los sectores alimenticios, agropecuarios e industrial. Somos Induzalca, la salud en tu hogar. Te invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales arroba Induzalca y arroba Juanos. Para pedidos llámanos al 0261 281 50 al 65. Estamos en la avenida 17, sector Los Aticos Maracaibo, Induzalca, Monte Blanco, Cruz de Oro y Cóndor, la sal que une a los venezolanos. Tecnoagua, la nueva agricultura. Ofrece inoculantes y la línea de productos de reactivación biológica para el tratamiento integral de suelos y cultivos. Nuestros productos ayudan a mejorar la biodisponibilidad y la asimilación de los nutrientes del suelo, logrando plantas mejor nutridas, incrementando sus defensas, alcanzando un mejor rendimiento y calidad de sus cosechas. Ingresa a la www.tecnoagua.net y conoce nuestro protocolo completo. Ubícanos en nuestras cuentas de Twitter e Instagram. Comunícate al 044-792-7548 o al 044-856-3457. Escribe a consulta arroba tecnoagua.net Estamos en el Centro Comercial San Giuseppe Avenida Los Pioneros Araure Portuguesa. Lo mejor de nuestro país en un solo programa. Campo, café y ciudad. Por Onda, la superestación. La superestación. Y vamos entonces a disfrutar de buena música. No, 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 ya estamos aquí. Aquí estamos aquí. Si tenemos aquí es cierto. Estaba leyendo los mensajes de los oyentes, Norberto. Ya estamos en la sección Voces del Campo con José Antonio Álvarez, conocido en el Twitter como Bumper Crap 1. José Antonio es ingeniero en producción agropecuaria, es productor agropecuario de la zona núcleo y zona mar y sierras allá en la Argentina desde donde estamos realizando esta entrevista, pero también es productor en Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. Además, José Antonio es consultor agropecuario. Para nosotros es un privilegio como campo, café y ciudad tener hoy a José Antonio Álvarez y si en algún momento la conversación le digo Bumper Crop, él tiene que entenderme porque así lo conocen todos en las redes en Latinoamérica. Está Venezuela entera, el sector agrícola pendiente de esta entrevista. José Antonio, la verdad que es un un placer tenerte con nosotros, bienvenidos para tratar este tema, retos y oportunidades de la agricultura latinoamericana. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos, desde ya muchas gracias por la invitación y el gusto es mío. José Antonio, yo quisiera comenzar porque la gente de repente entendiese cómo José Antonio es productor profesional en la Argentina y a su vez en Estados Unidos y además de eso ¿en qué zona de Argentina te ubicas tú para que la gente pueda más o menos entender? Sí, bueno, digamos, la mayor parte de la superficie en Argentina está ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, una zona conocida como la subzona 4 Triguera o también conocida como Mar y Sierras porque justamente se ubica, digamos, es una zona triangular que arranca en la localidad de Mar del Plata, digamos, progresa en dirección sudeste-noroeste hasta la localidad de La Barría y luego desde La Barría hasta el mar, ¿no es cierto? Hay un complejo digamos de sierras que se llama Tandilia y bueno, ese complejo digamos hace el límite norte y el límite sur es justamente el mar, ¿no es cierto? Por eso se la denomina así y la otra zona bueno en la cual produzco es la Núcleo que en realidad es la parte que surge en el norte de la provincia de Buenos Aires y también se proyecta hacia el sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba, ¿no? Bueno, que son tres provincias digamos, la diferencia bueno es que son ambas agrícolas pero tienen obviamente distinto potencial sobre todo más que nada por la profundidad efectiva del suelo ¿no? Que en realidad en el sudeste varía bastante ¿no? Ahí digamos ahí tenemos argiudoles típicos pero también tenemos argiudoles típicos someros argiudoles petrocálcicos apriudoles petrocálcicos hablando de suelo digamos ¿no? Y obviamente la profundidad efectiva y digamos en consecuencia la capacidad de reserva de humedad es lo que le da distinto potencial digamos a esos suelos agrícolas ¿no cierto? Y bueno con respecto a digamos a la producción en Estados Unidos ahí yo comencé en el año 2014 en Argentina digamos bueno la comencé desde chico ¿no? con mi padre y obviamente la seguí mientras estudié y después me dediqué por completo a ella pero bueno sí la actividad en Estados Unidos la hago de manera paralela a la local ¿no? Ahora José Antonio quisiera que rememoráramos un poco la historia de Argentina esa Argentina que en algún momento de la historia contemporánea se llegó a considerar como el granero del mundo o sea para nosotros nosotros como profesionales crecimos sintiendo Argentina grande inmensa gigantesca ¿no? ¿qué potencialidades tiene particularmente Argentina para ser considerada como una posible granero del mundo? Llegó en su momento y ¿qué factores contribuyeron a ese crecimiento de la agricultura y a la tecnología agrícola allá en tu país? Bueno digamos el primer sustento científico que se le da digamos a esa afirmación es que justamente la pampa húmeda es uno de los tres lugares con los mejores zulos del mundo ¿no es cierto? Los otros suelos digamos que siempre se consideran a la par de la misma es justamente la región central norte de la cuenca del Mississippi y después el este de Ucrania ¿no es cierto? Esos tres lugares coinciden digamos en el origen de los suelos que son zulos nuevos digamos con desarrollo obviamente desarrollo que ha sido digamos distinto según el clima que han soportado cada una de ellas ¿no es cierto? pero todos digamos todos coinciden en el origen en que son suelos derivados del OES es decir en el caso de la Argentina el material provino por arrastre desde la Patagonia con vientos predominantes del sur ¿no es cierto? En el caso de Estados Unidos provinieron de la tundra es decir desde Canadá y en el caso de Ucrania fueron desde los Urales digamos ¿no? con vientos provenientes del este justamente esos suelos que son desarrollados a partir de material transportado desde otra región y no desde la roca madre presentan justamente características similares ¿no? son todos digamos del grupo de los molisoles pero a su vez digamos con características digamos de una textura bastante conveniente digamos para el desarrollo radicular y la preservación de la humedad es decir con digamos con texturas francas a franco-archellosas con contenidos de materia orgánica bastante altos originalmente digamos en su estado prístino es decir de 5 a 8% y obviamente capacidades físico-químicas excepcionales ¿no es cierto? pero fundamentalmente yo siempre pongo ese ejemplo justamente ¿no? de cómo a partir digamos del mismo sustrato es decir lo que ocurrió en Estados Unidos lo que ocurrió en Argentina y lo que ocurrió en Ucrania la realidad puede ser tan distinta ¿no? Estados Unidos y Argentina en realidad en su inicio se ciñieron a una constitución liberal que fue justamente la que permitió el desarrollo digamos de las empresas agropecuarias hubo una cierta diferencia digamos en la colonización en cuanto a que en Estados Unidos fue más ordenada y aquí digamos al principio el acceso a la tierra fue distinto pero eso digamos se solucionó muy pronto porque de hecho las sucesivas generaciones y las particiones digamos de las herencias hicieron que cualquiera pudiera tener acceso a la tierra aquí ¿no? y de hecho las oleadas de inmigración fueron posteriores a ese inicio ¿no? con lo cual en realidad la última gran oleada europea aquí fue en la década a fines de la década del 40 y de hecho hoy la gran mayoría digamos de los productores son todos productores que compraron sus predios digamos y no son de gran tamaño ¿no es cierto? pero bueno justamente si uno tiene que hacer una diferencia en cuanto a digamos al desarrollo de la agricultura en Argentina el gran desarrollo que tuvo al principio y en realidad el que permitió en algún momento tener hasta el 80% del PBI digamos desde el Río Grande hasta Tierra del Fuego es decir de toda Latinoamérica fue justamente la concepción liberal de la de la constitución y el desarrollo agropecuario en esos años ¿no? sobre todo en el medio siglo ese que comenzó en 1880 y duró hasta 1930 ¿no? Ahora José Antonio de la superficie cultivable de la Argentina ¿cuánto es el total aproximado? y de eso está todo utilizado en este momento hay un porcentaje sin utilizar ¿cómo está esa relación en este momento en Argentina? Argentina tiene 277 millones de hectáreas es decir 2.778.000 kilómetros cuadrados de los cuales dos tercios son áridos y semiáridos ¿no es cierto? que son productivos obviamente pero muchos de ellos obviamente están en ganadería extensiva y otros los pocos digamos están en agricultura también pero justamente lo que nosotros sembramos todos los años aquí son 35 millones de hectáreas ¿no? podría ser el doble perfectamente ¿no? podría ser el doble en realidad lo que limita digamos la expansión de la frontera agrícola estamos hablando agrícola porque en realidad de manera pecuaria se explota prácticamente todo el país ¿no es cierto? pero digamos lo que limita la expansión de la frontera agrícola es justamente esa disociación que hay en el sistema relativo de insumos producto es decir los insumos nosotros como cualquier país los pagamos a valor internacional y después el producido digamos de las ventas nuestras no refleja el valor internacional digamos entonces esa falta de concordancia entre el precio a pagar de los insumos con la venta de los productos producidos a partir de los mismos hace que justamente no se pueda aplicar la intensidad que debiera ser para la agricultura digamos moderna que hoy se ve en los países competidores ¿no? así todo digamos las ventajas comparativas que tiene la Argentina hacen que bueno la verdad que sea muy productivo a pesar de todo eso ¿no es cierto? cuando nosotros hablamos de que producimos en 35 millones de hectáreas y podríamos hacerlo en 70 obviamente no con el mismo promedio ¿no? pero podríamos incrementar mucho la producción justamente en una de las razones esas ¿no? que no podemos acceder al mismo mercado digamos de insumos con su relación con el producto final que tiene en otros países hay un pequeñito corte ahí esperemos que la comunicación retome no sé si José Antonio nos está escuchando recordar que estamos conversando con José Antonio Álvarez conocido en Twitter como Bumper Crop uno él es ingeniero en producción agropecuaria a su vez es productor agropecuario consultor en Argentina y Estados Unidos ya estamos revisando la conectividad para seguir con este tema Norberto retos y oportunidades de la agricultura latinoamericana estamos tratando de hacer la reconexión vamos a adelantar la música sí mientras retomamos la conexión con José Antonio Álvarez contigo voy conmigo vas conmigo lágrimas no más contigo siento la felicidad pero contigo voy conmigo vas conmigo lágrimas no más contigo siento la felicidad lágrimas no más sé que estás destrozada se te nota en la mirada cansada y abatida con la esperanza perdida que el amor no vale nada pero estás equivocada te han causado mil heridas pero ahora estoy en tu vida yo lágrimas no más contigo voy conmigo vas conmigo conmigo lágrimas no más contigo siento la felicidad pero contigo voy conmigo vas conmigo lágrimas no más contigo siento la felicidad sé que estás destrozada dolida maltratada no crees en promesas ni en cuentos dejadas no vine a prometerte no, no señor yo vine a quererte pa' darte amor tratarte como solo trata un varón cuando tú eres la reina y un servidor sé que estás destrozada se te nota en la mirada cansada y abatida pero ahora estoy en tu vida yo oh 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 lágrimas no más contigo voy conmigo vas conmigo lágrimas no más contigo siento la felicidad pero contigo voy conmigo vas conmigo lágrimas no más contigo siento la felicidad lo cual tú no querías un cuento feliz solo ser feliz sin tanto cuento y ahora que ya estoy aquí se acabaron tus tormentos tú no querías un cuento feliz solo ser feliz solo ser feliz sin tanto cuento y ahora que ya estoy aquí contigo voy conmigo vas conmigo lágrimas no más contigo siento la felicidad la felicidad pero contigo voy conmigo vas conmigo lágrimas no más contigo siento la felicidad y esa era la super banda de venezuela huaco con lágrimas no más tenemos aquí entonces continuamos ya la conexión otra vez con José Antonio Álvarez ingeniero consultor productor agropecuario de Argentina y Estados Unidos y la entrevista la estamos realizando desde Argentina su tierra natal José Antonio obviamente para continuar la conversación decías que Argentina tenía cultivaba más o menos 35 millones de hectáreas al año pero que podía llegar a 70 y nos hablabas de los factores que permitieron el crecimiento de la agricultura en Argentina tal cual la conocimos nosotros ahora ¿qué pasa en Argentina en estos momentos que vemos el campo en protestas que vemos reclamos que vemos advertencias de tu parte como BumperCrop1 en el Twitter permanentemente ¿qué está pasando en Argentina que no permite que retome ese camino de liderazgo agrícola y agropecuario en Latinoamérica? Bueno lo que ocurre digamos es lo que mencionamos siempre digamos y lo que venimos hablando recién es que digamos una multiplicidad digamos de impuestos que graban a la actividad hacen que justamente haya un descalce grande entre el precio digamos de pago de los productos que nosotros obtenemos y el de los insumos que necesitamos para la producción es decir nadie se queja digamos del valor de los insumos porque el valor de los insumos es el internacional y está perfecto que así sea ¿no es cierto? lo que sí se señala es la falta de concordancia digamos de esa relación insumo-producto que hace que digamos los países sean competitivos a nivel mundial en lo que es la agricultura digamos de hoy en día ¿no es cierto? es decir nosotros tenemos que pagar los fertilizantes o digamos otra serie de insumos al valor que pagan los países competidores nuestros como Estados Unidos Canadá Australia Brasil pero después cuando vamos a vender cobramos digamos la mitad o un tercio del valor que corresponde internacionalmente ¿no es cierto? eso obviamente hace que muchas zonas que hoy no están en producción podrían estarlo perfectamente si hubiera justamente la rentabilidad necesaria que en realidad el campo la obtiene pero bueno se la quitan como para justamente encarar en esas zonas digamos menos favorecidas proyectos tanto de drenaje como de riego digamos aquí el 99% o más del 99% de la producción se realiza en secano con lo cual obviamente eso hace que haya una variación interanual en los resultados y que además también no haya digamos la rotación más adecuada justamente por tener periodo digamos de déficit hídrico que no se puede subsanar justamente al no tener acceso a riego por ejemplo en estas zonas que menciono yo que podrían justamente agregarse al área productiva ¿no? y lo mismo pasa con los techos de las zonas que están en producción es decir la estabilidad y los techos de las zonas que están en producción podrían ser mayor si justamente no no tuviésemos ese inconveniente ¿no? Ahora José Antonio yo leo mucho lo de las retenciones que entiendo que el gobierno del monto que ustedes exportan les obliga a entregar creo que hasta el 80% en algunos rubros al Estado argentino en ganancias digamos ¿no? es decir se entrega por ejemplo el 33% del valor de la soja bruta digamos pero después a eso hay que agregarle el 35% de ganancias obviamente la diferencia en el IVA entre digamos lo que compramos y lo que vendemos los tributos de ingresos brutos los impuestos digamos a la tierra tanto a nivel provincial como municipal es decir el inmobiliario el inmobiliario complementario el impuesto digamos a la tasa a la hectárea hay una serie digamos son 15 o 16 impuestos que graban a la digamos a la a la actividad y que en realidad este el más pernicioso de todos es cierto es porque nadie nadie está negándose a pagar ganancias ni a pagar impuestos sobre la tierra digamos impuestos fijos sobre la tierra este pero digamos lo que lo que distorsiona justamente el mercado y la posibilidad de producir al máximo es justamente el digamos el gravamen sobre la producción bruta es decir cuanto uno este más más produce más impuesto paga es obviamente reciente digamos las posibilidades de inversión y de uso intensivo de insumos ¿no? Ahora yo veo el presidente de Argentina y cierto sector político argentino este dirigiendo su discurso en contra del sector agropecuario y me cuesta entender que una nación que está sustentada su economía sobre precisamente su agricultura y su ganadería haya tanto ataque de la sociedad civil y de cierto sector político hacia ustedes ¿a qué se debe esta? hay una incomprensión no se entienden es parte de un modelo político ¿qué pasa ahí? lucha de poderes no bueno es un justamente es una estrategia este que en realidad difamatoria ¿no cierto? que se utiliza justamente para hacer más digestible luego al resto de la población la extracción impositiva es decir esta gente daña el ambiente esta gente incendia campos esta gente destruye humedales esta gente aplica fitosanitarios que terminan siendo cancerígenos a la población ese tipo de difamaciones porque de hecho aquí se hacen exactamente las mismas prácticas que se realizan en los países de primer mundo y en los países de primer mundo no hay justamente ninguna prohibición a ninguna de las actividades que nosotros tenemos aquí ¿no cierto? digamos toda esta táctica y este discurso justamente este justamente este tratando de difamar a la actividad en realidad lo que busca es hacer digestible luego las acciones contra la rentabilidad digamos para el resto de la sociedad a nosotros obviamente no nos van a convencer ¿no? pero para el resto de la sociedad que desconoce digamos la es mucho más fácil luego después ir sobre digamos la rentabilidad del campo si tienen como como trasfondo todo este tipo de digamos de argumentos ¿no? que no son ciertos ok es preocupante realmente nosotros tratamos de seguir a la distancia un poco el acontecer porque obviamente aquí en Venezuela hemos vivido 20 años de ataque al sector agroproductivo nacional ¿no? y eso en verdad nos ha costado mucho ahora José Antonio Álvarez ¿cómo ve el futuro de la agricultura en Latinoamérica? ¿hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos como Latinoamérica? y ustedes obviamente Argentina y Brasil son potencia pero ¿cómo ves tú hacia dónde dirigir los esfuerzos en la agricultura latinoamericana en los próximos años? bueno obviamente que la salida es producir digamos siempre siempre decimos que estamos justamente en un rubro produce bienes que son demandados de manera infinita tanto en cantidad como en tiempo es decir nunca la gente va a dejar de comer y nunca la gente va a dejar demandar mejor calidad de alimentos los alimentos y la energía son los únicos bienes digamos fundamentales que son justamente imprescindibles e irreemplazables por la humanidad con lo cual mercado y a futuro hay de sobra digamos yo creo que en realidad la cosa pasa por la educación obviamente que es una lucha desigual porque la mayoría digamos de la educación puede ser no toda digamos estatal pero pero sí los contenidos educativos son justamente decisión del estado y hay mucha digamos hay mucha información contra la producción por esto mismo que decíamos recién digamos para utilizarlo digamos con fines difamatorios pero yo creo que justamente la solución como a la mayoría de los problemas que tiene la humanidad es siempre la educación es decir que la gente entienda que con una producción agroindustrial de primera clase como como lo como tenía la Argentina y como lo puede seguir teniendo se puede tener una sociedad digamos con un alto ingreso per cápita este sin pobres este con pleno empleo como justamente tienen países que nosotros este siempre comparamos como Australia Canadá o el interior de los Estados Unidos Argentina tiene exactamente los mismos recursos para ser igual que cualquiera de esos tres países o Nueva Zelanda mismo digamos con otra escala este pero bueno si no lo es es porque justamente se ha buscado digamos este un modelo en el cual no todo el mundo está obligado a trabajar yo creo que además de la educación lo otro que hay que restituir es el sistema de premios y castigos es decir no puede dar lo mismo trabajar que no trabajar delinquir que no delinquir aportar a la caja jubilatoria que no hacerlo estudiar que no estudiar son cosas digamos que con el tiempo nos hemos acostumbrado a quedar lo mismo porque digamos tiene el mismo resultado pero ciertamente este no lo puede tener digamos no justamente la base de la meritocracia es premiar de distinta manera esfuerzos disímiles no cierto cuando nosotros premiamos de igual manera esfuerzos que no lo son este lo que logramos es que los que se esfuerzan más dejen de hacerlo porque justamente no tiene ningún sentido hacerlo ahora jose antonio una pregunta y me vas a disculpar lo obvio porque conozco tu forma de pensar y conozco y has seguido tus planteamientos pero tengo que hacerla porque hay un sector en venezuela que piensa distinto y quisiera escucharlo de ti tú ves una agricultura en latinoamérica donde el estado o gobierno de distintos países sea quien controle quien regule quien impulse o tú ves una agricultura moderna donde sea el sector privado quien ejerza la actividad productiva quien acople nuevas tecnologías quien impulse es el sector privado o es como en venezuela se pretendió el gobierno el que debe producir no pero eso es es claro que es el sector privado digamos y además el insumo principal del progreso es justamente la propiedad privada porque nadie se esfuerza si luego no puede justamente disfrutar el producido de su esfuerzo es decir que un grupo de 10 burócratas sentados en un escritorio a 500 kilómetros de distancia se crea con la capacidad suficiente para decir lo que nos conviene a nosotros hacer o no hacer que somos quienes digamos hemos dedicado la vida al estudio a la producción y a arriesgar el capital evidentemente eso no funciona y además hemos tenido el ejemplo de 40 países de 40 sociedades totalmente distintas desperdigadas por toda la faz de la tierra que quisieron digamos implementar esas ideas y fracasaron absolutamente en el 100% las veces tanto digamos de manera económica moral y social ¿no cierto? con lo cual esa discusión creo que está bastante saldada y no creo que tengamos que discutir la ley de la gravedad digamos ¿cierto? o por donde sale el sol eso digamos justamente el progreso además digamos de justamente basarse digamos en la recompensa ante los esfuerzos también se basa en justamente desechar discusiones estériles es decir poco se puede progresar si uno sigue discutiendo obviedades y la verdad que está demostrado tenemos 200 países para comparar 200 países para poner frente al espejo y ya sabemos de sobra lo que funciona y lo que no funciona digamos no estamos más en la década 40 en las cuales algunos pueden decir que el fascismo era la digamos la solución o el comunismo era la solución la verdad que eso está probado digamos los países que funcionan son justamente los que permiten mayor libertad económica este justamente a sus habitantes y que obviamente ellos son quienes mejor administran digamos la riqueza para multiplicarla porque justamente como yo he dicho varias veces digamos nadie está más capacitado para multiplicar la riqueza que quien la creó en primera instancia ok José Antonio te voy a leer algunos mensajes son muchos tengo casi lo que llamamos aquí una resma de papel de mensaje Andret Alman gran abrazo compañero José siempre es un gusto compartir tus opiniones y experiencias Patín Donato el más grande de todos los tiempos Bumper Krop dicen por aquí Ramón Elías Bolotín uno de los líderes agropecuarios de Venezuela muchas expectativas por la entrevista José Antonio Álvarez saludos desde Turén los tercos del campo de Venezuela también tenemos saludos desde Antonio Quero también desde Turén nos saluda y dice orgulloso de Campo Café y Ciudad y de esta entrevista que tenemos hoy con un personaje de tan alta jerarquía en la agricultura latinoamericana Gabriel Vivas está claro el gobierno argentino al igual que el venezolano no quieren un sector productivo fuerte porque no lo ven porque lo ven como un peligro para su continuidad en el poder Ezequiel Paul Dios nos proteja de terminar como Venezuela y los ayude a salir de ellos Gustavo Noel excelente por eso el socialismo destruye al mundo sin educación y sin trabajo el capital conocimiento trabajo y libre empresa la clave del desarrollo Antonio Ojeda excelente cada día debemos producir más con cultura y economía del conocimiento Alejandro Sara como siempre la palabra justa también Norberto Melcy Fernández saluda dice gracias por traer invitados que dan excelentes contenidos también tú López saludos excelente el invitado especial también el señor Luis Flores saluda y desea muchísimos éxitos allá en la Argentina y a toda Latinoamérica recordar que estamos conversando con José Antonio Álvarez ingeniero consultor productor agropecuario de Argentina estamos conversando con él desde Argentina pero también es productor en Estados Unidos y obviamente ya estos últimos aquí también está Anny Bolotín escuchar y ver a José en vivo es como ver a tu rock star favorito José Antonio ¿qué crees tú que debemos hacer el sector agropecuario venezolano? ¿hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos? ¿qué consejo nos das tú que eres un influencer en las redes sociales por los criterios muy acertados que siempre das en tu cuenta twitter aroba bumper crop ¿hacia dónde debe Venezuela dirigir sus esfuerzos? bueno primero que nada muchísimas gracias por todos los mensajes que leyeron la verdad que nuevamente agradezco la invitación y es un honor para mí realmente estar hoy bueno yo diría que es insistir en lo que acabamos de decir yo creo que la única salida es la educación digamos obviamente que no es una tarea fácil porque justamente digamos lo que está en contra está organizado digamos y tiene recursos infinitos ¿no? pero yo creo que es lo que queda y además obviamente predicar con el ejemplo demostrar digamos que cuanto uno más invierte tanto en tiempo educación esfuerzo y capital mejor obviamente nos va a todos demostrar con ejemplos que otros países han seguido digamos el camino a la libertad y me refiero a libertad no solamente a votar porque digamos con eso no hacemos nada libertad y sobre todo señalar que la libertad económica es la que luego después permite el ejercicio de todas las otras libertades que nosotros conocemos individuales ¿no? es decir poco ejercicio de las mismas podemos hacer si no tenemos libertad económica ¿no? y libertad económica se entiende como la capacidad de producir comerciar ahorrar cuando uno digamos lo parece más conveniente y obviamente destinar los fondos que uno produce a lo que mejor le parece ¿no es cierto? y digamos una de las razones justamente por las cuales los productores de Argentina son tan resilientes digamos es que justamente todo lo producido digamos lo que queda en nuestras manos digamos que obviamente después todo el zarandeo no es mucho prácticamente el 100% vuelve a reinvertirse uno ve que cuando hay mínimas mínimas digamos muestras de algún oasis digamos financiero o de rentabilidad todos los recursos del campo van a parar a maquinaria a aumento de fertilización una de justamente las diferencias que nosotros vemos es el déficit de reposición de nutrientes que nosotros tenemos justamente a causa de esto lo que ha hecho justamente la diferencia o la ruptura digamos de la relación insumo-producto a lo largo de los años es justamente empeorar la rotación disminuir la rotación digamos perdón la reposición de nutrientes disminuir la tasa de renovación de maquinaria y llegar digamos a la repetición de principios activos aplicar subdosis que eso obviamente terminó con la aparición de algunas malezas resistentes todo por tratar de recortar digamos costos para hacer rentable digamos la empresa y yo creo que justamente creo que pasa por justamente convencer a quien decide digamos este tipo de medidas de que está errado y demostrarle que la verdad que todos podemos estar mejor si se deja justamente a quien crea digamos la riqueza poder multiplicarla porque nadie la va a poder multiplicar más eficientemente como dije recién que quien la crea en primera instancia yo creo que el camino es por ahí la educación y tiene que partir digamos de nosotros acá aquí en Argentina sobre todo se ha dejado durante muchos años de comunicar y se ha dejado en manos digamos de gente que no es del sector que no produce y que no ha estudiado tampoco ninguna de nuestras carreras comunicar digamos las inquietudes del sector y realmente no lo han hecho no lo han hecho como lo tienen que hacer y justamente hoy nos vemos discutiendo digamos multiplicidad de tipo cambio niveles impositivos impuestos a la exportación y hasta la propiedad justamente porque hemos dejado digamos pasar muchas cosas que no tendríamos que haber dejado pasar desde la discusión me refiero aquí en Venezuela te comento que afortunadamente estos 20 años de destrucción del sector han servido que por primera vez en muchos yo creo que en décadas la sociedad civil ha volteado su mirada hacia el sector productor agrícola y ha aprendido a comprender el sacrificio y el esfuerzo que está haciendo de hecho yo lo digo en mis conferencias no hay momento histórico más importante para Venezuela que este momento porque tenemos la atención de la sociedad cuando fue al estante del supermercado y no consiguió la harina de maíz entendió que esa harina de maíz venía del esfuerzo de un agricultor y estamos en ese momento con esta pregunta te hago la siguiente Sebastián García me cansé de renegar sembrando en San Luis arriesgar por dos monedas le tengo fe a Venezuela si alineamos varios planetas y ahí te hago la pregunta Venezuela es miembro en estos momentos suspendido de Mercosur pero formamos parte del bloque de Mercosur una vez que se restituyan las libertades entonces podemos pensar nosotros los venezolanos que contamos con el apoyo tecnológico de Brasil de Paraguay de Uruguay de Argentina una vez que retomemos nuestra actividad dentro de Mercosur por supuesto y además eso es instantáneo digamos ¿no es cierto? los ciclos agrícolas son de seis meses y justamente la adopción de tecnología en el sector y en la agronomía es inmediata ¿no es cierto? de hecho nosotros a pesar de digamos de los inconvenientes que tenemos los logros que uno ve digamos en las exposiciones de Estados Unidos a los seis meses están aquí ¿no es cierto? es solamente cuestión de que justamente las empresas puedan tener o controlar digamos la rentabilidad que tienen e invertir eso es inmediato supuesto claro que sí y además la reposición de los clientes digamos si bien no es digamos lo adecuado uno puede hacer borrón y cuenta nueva y realmente tratar en pocos años de reponer el nivel nutricional de los suelos y perfectamente se puede hacer es una fórmula química digamos el tema es que hay que empezar a hacerlo ¿no es cierto? sí bueno hay una una opinión de una gran amiga productora de Turén también dice Mayra Serrano dice un privilegio escuchar al gurú de la agricultura a través de este prestigioso programa José Antonio y ya para cerrar me voy a tomar la libertad como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo y te quiero preguntar que nos reveles el secreto ¿cómo nace la cuenta Aroba Bumper Group 1? ¿qué te inspiró a crear esa cuenta y a ser hoy parte referencial de toda Latinoamérica? fíjate y no he leído todos los mensajes porque se llevarían dos programas no bueno la verdad que no no fue nada planificado yo este empecé a escribir siempre me gustó escribir obviamente digamos Twitter son 280 caracteres no hay mucho para escribir pero bueno me gustó escribir y sobre todo escribir digamos de cosas que uno no cree justas ¿no cierto? y bueno yo empecé a escribir en realidad hace muchos años en otras plataformas digamos que no eran Twitter porque creo que Twitter digamos en realidad se creó mucho después ¿no? y bueno he hecho digamos he escrito alguna vez cartas lectores bueno hoy justamente hay algunos párrafos digamos de una entrevista que me hicieron el Día de la Nación de Argentina pero bueno la verdad que es es por gusto y es por necesidad digamos ¿no? yo creo que la necesidad de conocer otras realidades justamente además por tener la posibilidad digamos de producir en dos países distintos ¿no cierto? muy parecidos digamos en lo que es la producción pero tan distintos en el tratamiento ¿no cierto? es lo que me motiva a mí a decir ¿por qué si en el caso mío mi padre yo soy primera generación de argentinos ¿no? mi padre es español pero digamos ¿por qué si nuestros antepasados decidieron venir aquí tenemos que regalar y darles el gusto a otros este que justamente nosotros tengamos que entregar todo sin dar ninguna pelea ¿no cierto? este yo creo que ese es el principal motivo para expresarse y en este caso bueno escribir pero sobre todo para decirle digamos al resto que esté interesado en escucharlo que las cosas no son normales y que uno digamos puede vivir de otra manera y por lo menos puede proponerlo digamos ¿no? después de ahí a que lo logre es otra cosa pero yo creo que la necesidad pasa por ahí ¿no? Bueno José Antonio la verdad que agradecerte en nombre de Campo Café y Ciudad Norberto Rincón todo el equipo de Campo Café y Ciudad esta diferencia que has tenido con Venezuela y por supuesto permitirte entonces ese minutico adicional para tus palabras de tu mensaje final por ahora a Venezuela bueno el mensaje es de cariño y de admiración y la verdad que nosotros aquí nos acordamos siempre de ustedes a pesar de que ustedes por ahí no lo crean pero nosotros siempre nos acordamos de ustedes y la verdad que queremos que justamente lo que ustedes están pasando se termine en algún momento se va a terminar por supuesto porque nada dura sin años digamos nosotros tampoco duramos 100 años lamentablemente pero digamos lo que hay que pensar es que esto en algún momento se va a acabar y hay que prepararse para cuando eso ocurra digamos es decir seguir educándose seguir formándose seguir invirtiendo seguir estando actualizado y seguir apostando digamos por la actividad que uno más que nada quiere porque de hecho a pesar de que nosotros reneguemos como decía un compatriota en un mensaje por rentabilidades nosotros en realidad lo que más nos reconforta es saber que hacemos un trabajo y sale bien y bueno justamente ese tipo de espíritu es del cual se aprovechan otros para justamente esta actividad inelástica apropiarse digamos de sus recursos porque saben que nosotros a pesar de todo no vamos a renunciar y vamos a seguir produciendo y tratando de mejorar pero bueno nuevamente mi cariño y mis respetos y mi admiración por todos ustedes y les mando un gran abrazo desde acá igualmente José Antonio de verdad que sí agradecido con José Antonio Álvarez aroba BumperCrop1 por este contacto telefónico seguimos en contacto luego seguro en otros programas muchas gracias hermano vamos a música y continuamos seguimos cerramos hacemos el cerro entonces una vez bueno Roberto la verdad que voy a leer algunos de los tantos mensajes que están aquí para tratar de poder darle cabida a estas salutaciones de los de los oyentes que son muchas Scioli Colmenares felicitaciones a Café JP la pureza en grano gracias Scioli por los favores concedidos por ahí como dicen Agropecuaria Valle Andes Antonio Escalona presidente de Una Grande seguro que estoy que está atento a estas recomendaciones que nos hacía José Antonio Álvarez también Eduardo Prado Juan Carlos Molina Jacqueline Hernández Álida Beatriz José Luis Borges también está en sintonía Gustavo Noel hizo varios justo que lee algunos de sus planteamientos entre ellos excelente programa dándole valor valor al agro venezolano Dios los bendiga ilumina amén de verdad que sí pero también Gustavo por el Facebook nos escribió Emelcy Fernández y tú sí desde López y desde el WhatsApp el señor Luis Flores sí el Gustavo también le hacía algunas preguntas algunas consultas a Wilmer Arias en cuanto a la producción de arroz lastimosamente no pudimos hacerla en su momento pero Gustavo decía qué opinión tiene del uso de dispositivos NIR para ayudar a determinar las necesidades del cultivo del arroz los nutrientes absorbidos también tenemos mensajes uy muchos voy a tratar de pescar algunos de ellos pero la verdad que hoy ha sido un programa que ojalá y tuviésemos más tiempo para leer todos los mensajes nos vamos a quedar unos minuticos después que despidamos la emisora que por cierto si es importante agradecer a la emisora si y que si me queda un minuto con la gentileza de nuestro director para recordar las emisoras que retransmiten yo creo que no nos va a dar tiempo lo leo para la próxima semana simplemente podemos agradecer la bienvenida de la emisora comunión allá en Nueva Bolivia que se incorpora esta semana y quizás la semana que viene tengamos otra sorpresa más con el favor de Dios con el favor de Dios bueno vamos a agradecer especialmente a todos nuestros anunciantes a los aliados comerciales que tenemos Tecnoagua la nueva agricultura Induzalca la sal que une a los venezolanos Fegalago unidad y organización garantizando la eficiencia productiva Azoproco orgullo de la acuicultura venezolana Kifuca somos soluciones para el agro venezolano asegurando máxima nutrición y rendimiento al menor costo al bloque de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago de Maracaibo potencia de la producción agrícola de Venezuela y a café JP Gourmet la pureza del grano con su dulce y recio sabor de los buenos el mejor tienes algo más por ahí si no recordar que quienes profesamos la religión católica hoy y sobre todo los zuleanos y quienes veneramos a la virgen de la chiquinquira hoy es la bajada de la virgen y en eso la canción que va a ofrecer nuestra emisora de cierre del programa es dedicada precisamente a este hecho ok bueno entonces vamos a anunciar los créditos desde la emisora que está en la 107.3 FM como señal matriz para todos ustedes hemos llegado y trabajado para ustedes en la presidencia máximo Flores Velázquez en la jefatura de producción Néstor Sánchez en la jefatura de operaciones José Cheuz Categui en los controles José Raulito Gil en la dirección del programa Yahaira Villalobos en la producción Bernadette Medina en la asistencia de producción Álvaro Montilla Douglas Paz y Daniela Castellano y quienes les acompañamos con sumo placer Werner Gutiérrez y Norberto Rincón 55122 todos bajo la dirección de Luis Cabrita Linares vamos feliz día Venezuela excelentes consejos los de hoy hoy como dijo nuestro director Luis Cabrita nos vamos con el optimismo pero no solamente en las venas a flor de piel en el alma en el corazón vamos Venezuela hacia adelante que si se puede amén cuando bajan a la virgen el cielo viene con ella terminaron los pasquines apagaron los faroles y la negrita indaleciaba vendiendo sus turrones terminaron los pasquines apagaron los faroles y la negrita indaleciaba vendiendo sus turrones cuando bajan a la virgen el cielo viene con ella y maracaibo se llena de música alegría y toda la tierra mía del saladillo de siempre amor de azules cuando bajan a la virgen en el cielo viene con ella y maracaibo se llena de música alegría y toda la tierra mía del saladillo de siempre amor de azules que no enciende mira esta que es armonía ya el rosario terminó la que está en el alto sano tocan una danza hermano desaste el tiempo deudor ya el rosario terminó la que está en el alto sano tocan una danza hermano desaste el tiempo deudor cuando bajan a la virgen el cielo viene con ella y maracaibo se llena de música alegría y toda la tierra mía del saladillo de siempre amor de azules que no enciende mira esta que es armonía cuando bajan a la virgen el cielo viene con ella y maracaibo se llena de música alegría y toda la tierra mía del saladillo de siempre amor de azules que no enciende mira esta que es armonía ya van a prender los juegos la placenta está repleta truenos en las quince letras y también bucaracheros ya van a prender los juegos la placenta está repleta truenos en las quince letras y también bucaracheros cuando bajan a la virgen el cielo viene con ella y maracaibo se llena de música alegría y toda la tierra mía del saladillo de siempre amor de azules y no sé por qué razón y no sé por qué razón hoy ruben el campanero hoy ruben el campanero quien siempre prende los juegos está ausente en el fiesto y no sé por qué razón hoy ruben el campanero quien siempre prende los juegos está ausente en el fiesto cuando bajan a la virgen el cielo viene con ella y maracaibo se llena de música alegría y toda la tierra mía del saladillo de siempre amor de azules y no sé por qué razón y no sé por qué razón y no sé por qué razón cuando bajan a la virgen el cielo viene con ella viene con ella y toda la tierra mía del saladillo de siempre a toda el sur y ahí scoop a mi gaita que es armonía y maravir que queremos mucha chenita y Gracias por ver el video.